Este edificio de Inchaurrondo en Donostia alberga los 125 primeros alojamientos dotacionales de Euskadi. Sus inquilinos tendrán las llaves de sus nuevas viviendas este mismo miércoles. Son pisos dirigidos a jóvenes por un periodo de cinco años máximo. La apuesta que este gobierno ha hecho por el alquiler es importante, nos parece que es la mejor forma a la cual tienen acceso tanto jóvenes como personas de escasos recursos. Y entonces ya en el plan director de vivienda tenemos previsto que el 40% de las viviendas que se hagan en esta legislatura sean de alquiler. Y de ese 40% de viviendas que se hagan en alquiler, una parte muy importante en torno a los 3.500 alojamientos queremos que sean en esta modalidad de alojamientos dotacionales. Estos alojamientos tienen entre 30 y 54 metros cuadrados. Los más grandes son los siete que están adaptados y reservados para personas con movilidad reducida. La renta media de alquiler mensual es de 243 euros. Servimos. Saludos. Gracias por ver el video.